El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, al menos en la mayoría de los países industrializados, supone un importante reto social. Desde la psicología del trabajo se plantea la posibilidad de prolongar la carrera profesional en la edad madura y la revisión del concepto clásico de jubilación. Las nuevas condiciones en el mercado laboral influyen en que, en ocasiones, se abandone la carrera profesional antes de la edad legal para luego incorporarse de nuevo antes de la jubilación definitiva. La planificación de la jubilación, el empleo puente y el emprendimiento senior cobran cada vez mayor relevancia en nuestra sociedad. En Sin Distancias nos acompañan tres profesores del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED que llevan tiempo investigando y trabajando en cuestiones relacionadas con la jubilación y con los factores psicológicos y sociales asociados a esta etapa de la vida. Se trata de Gabriela Topa Cantisano, profesora de Psicología del Trabajo en este departamento. Buenos días, Gabriela. Hola a todos. Juan Antonio Moriano, profesor también en este departamento. Sus trabajos tienen que ver, se han centrado en la conducta emprendedora y también en liderazgo. Y Juan Antonio, bienvenido. Buenos días, es un placer estar aquí. Y por último nos acompaña Ana Laguía, que es investigadora también en este departamento, el Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED. Buenos días. Muchas gracias, Ana. Hola, buenos días. Gabriela, tus trabajos ponen el acento en la necesidad de planificar la jubilación. ¿En qué sentido hay que prepararse para afrontar esta etapa de la vida y cuáles son sus implicaciones? Pues es verdad que hace unos años, en 2009, cuando comenzamos a estudiar este tema, al principio no teníamos la idea de que la planificación fuese tan importante, pero revisando los trabajos anteriores encontramos como dos ideas claves, ¿no? La idea de que por un lado hay una decisión que tomar, pero por otro lado hay que preparar esa decisión de alguna manera. Y que revisando lo que otros dicen, habría como cuatro áreas fundamentales, no todas reciben la atención que merecerían, que son las principales en las que hay que centrarse. Una de ellas, que quizás es la más atendida, la que más publicidad está recibiendo en estos tiempos, es la económica, la financiera. La jubilación hay que prepararla económicamente porque tiene muchas implicaciones desde el punto de vista de lo que ganamos. Pero también la salud es muy importante. Y sí es cierto que existe una cierta creencia de que la salud es más bien una cuestión de buena suerte. Si tienes buena suerte eres sano y ya está. Y si no, pues qué pena. Y sin embargo la salud es algo que se prepara con el tiempo. Luego también es muy importante tener presente que a lo largo de toda nuestra vida hemos elaborado mucho, nos hemos trabajado mucho la cuestión de nuestro papel en la sociedad. ¿Qué somos? Si tú le preguntas a alguien quién eres, te dice su nombre e inmediatamente después te dice su trabajo, su profesión, la tarea principal que realiza. Entonces, ¿cómo vamos a llenar ese vacío a partir del momento que nos jubilemos? Es decir, ¿qué rol, qué papel vamos a desempeñar? Y por otra parte, ¿cómo vamos a ocupar nuestro tiempo? Y esto en estrecha conexión con lo inmediatamente anterior. Porque si hemos destinado un tercio o más de nuestro tiempo cotidiano a trabajar desde que teníamos 17, 18 o 20 años, ¿cómo vamos a llenar ese vacío a partir del momento de jubilarnos? Entonces, como decía, hay una gran cantidad después de factores o de aspectos que moderarían o que influirían en esa relación entre la planificación y los resultados. Es decir, entre el hecho de que la gente esté en definitiva sintiéndose bien, ajustada, feliz, satisfecha dentro de lo razonable, a su situación nueva de jubilado cuando ha pasado un tiempo. Pero hay una cantidad de factores que influyen porque por una parte es muy importante, es muy importante la relación con el entorno, especialmente con la pareja y con los otros integrantes de la familia. La pareja, de alguna manera, es como la imagen de dos trenes que están llegando a la estación. Y la cuestión es, ¿cómo van a llegar? ¿Van a llegar ambos al mismo tiempo? Tienen posibilidad de hacerlo. El hecho de que la pareja vaya a anticipar o a retrasar la jubilación, ¿cómo me afecta? En general, cuando uno de los miembros de la pareja está jubilado y el otro continúa trabajando, eso genera, no diría malestar, pero sí genera bastante ruido, bastante distorsión. Sí, la verdad es que es una etapa realmente complicada porque no solo desde el punto de vista económico, es muy importante, desde luego la salud también es muy importante, pero los aspectos sociales y psicológicos son muy relevantes, ¿no? Es una etapa muy compleja y además muy larga porque cada vez nos pasamos más tiempo en esa edad de jubilación. Ese es otro elemento muy importante, claro. Porque vivimos muchos más años que antes, ¿no? Claro, cuando se empezó hablando de jubilación, diríamos al inicio de la revolución industrial, la verdad es que la gente se jubilaba y moría en una década, a lo mejor, ¿no? De media. Sin embargo, hoy, si pensamos que una persona se jubila a los 67 años como edad legal en España, dentro de unos años, ¿no? Aunque de hecho hoy todavía no es esa la edad legal, pero de facto la edad media de jubilación son los 63, ni siquiera se llega a la edad legal y la gente puede vivir hasta los 89, 90 años de media, eso significaría que va a pasar 15, 20 o en muchos casos hasta 25 años jubilada. Eso significa que casi un cuarto o una parte muy importante de su vida, de su tiempo vital, lo va a pasar jubilada. ¿Qué va a hacer? Claro, porque es un periodo de la vida muy largo, que requiere una preparación y una transición para paliar ese cambio de vida brusco, que significa trabajar y de repente dejar de hacerlo. Es en esa transición donde se sitúa el empleo puente sobre el que estáis trabajando. Juan Antonio Moriano, ¿en qué consiste exactamente el empleo puente? El empleo puente alude a las formas de empleo tras el desarrollo de la carrera profesional a tiempo completo y antes de la jubilación definitiva. Así, el empleo puente puede considerarse una forma de retiro progresiva en vez de la jubilación, que es un retiro absoluto, donde la persona pasa de estar totalmente activa a estar inactiva. El empleo puente son formas de trabajo, puede ser a tiempo parcial, asalariado, pero también puede ser formas de trabajo autónomas, incluso también el voluntariado podría ser una forma de empleo puente. Es importante porque los estudios que hemos revisado y los que hemos realizado se encuentran que tienen muchos beneficios para los individuos. Incrementa el bienestar y la salud laboral al disminuir el estrés, porque ya no trabajas a tiempo completo ni estás trabajando en una ocupación que ya te tiene agotado, sino que empiezas a hacer trabajos diferentes o en el caso del emprendimiento incluso creas tu propia empresa. Reduce enfermedades graves y las limitaciones funcionales, mejora la salud mental, la persona está activa, está con energía y fortalece sobre todo mucho lo que es la autonomía, tanto a nivel personal como también a nivel económico, genera una mayor seguridad financiera. Entonces, como decía, pues el empleo puente tiene muchas ventajas porque permite esa continuidad, es algo progresivo, no es algo absoluto. Los cambios radicales en general no nos sientan bien, si nos podemos ir preparando y ir poco a poco disminuyendo la actividad, pues mejor. Y lo que comentaba Gabriela, que era muy importante la organización del tiempo, pues una de las cosas que nos pasan cuando no tenemos trabajo, cuando estamos en desempleo, nos jubilamos, es que el trabajo nos organiza la vida. Entonces, de repente el tiempo no sabe muy bien cómo organizarse. Entonces, el empleo puente también permite tener ese balance entre la actividad laboral, la actividad familiar y seguir organizando el tiempo. Con lo cual, los resultados psicológicos son muy positivos porque mantienes esa identidad profesional y te mantienes activo más tiempo. Ahora bien, hay un estudio que se llama EL SER, que es una encuesta que se hace en Europa sobre jubilación y envejecimiento. Y entonces, en los datos del SER es muy interesante que el empleo puente, cuando se estudia la muestra de participantes entre 60 y 75 años, pues oscila entre el mero 3% de España o 5% de Francia, hasta el 20% de los países nórdicos como Suecia o Dinamarca. O sea que aquí en España prácticamente no se está realizando. Incluso cuando tiene muchas ventajas también para las organizaciones, porque las personas mayores tienen mucho capital humano, mucho talento que de repente desaparece la organización. Y además tiene mucha experiencia que puede permitir socializar a los nuevos miembros. Por ejemplo, en la universidad sí que tenemos algunos casos de empleo puente, ¿no? Tenemos los profesores eméritos o ahora los profesores honoríficos que cumplen una función muy importante. Entonces no solo tiene ventajas para ellos, sino también ventajas para la organización. ¿Por qué piensas que en España, en este contexto, no está teniendo éxito o, bueno, por lo menos no se vislumbra que se vaya a implementar este tipo de solución para todos? O sea, yo creo que es verdad que a lo mejor todas las organizaciones también estarían, se sentirían beneficiadas, ¿no? Por este aporte de talento de las personas más mayores. Pues yo creo que es una cuestión cultural, ¿no? Porque cuando analizas los datos del SER, te das cuenta que es España, es Francia, es Grecia, dos países donde menos, pues, empleo puente se encuentra. Y yo creo que tenemos muy metidos, ¿no? Que a los 65 años nos tenemos que jubilar y que cuando te jubilas ya no trabajas, que entonces es una cuestión de cambio de actitudes. Y sí que es verdad que según se van haciendo los estudios, aunque es muy poquito, pero va aumentando, ¿no? Entonces, en muchas de las cosas que estudiamos, tomamos como referencia a los países nórdicos, ¿no? A como Dinamarca, pues en esto también creo que es una referencia porque, como decía antes, tiene muchos beneficios a nivel individual y de beneficios para las organizaciones. La percepción de la jubilación en estos momentos, creo, es bastante positiva. O sea, la gente está deseando jubilarse. Supongo que dependerá también de los empleos que tenga. Habrá más trabajos más costosos, ¿no? Y más duros, que desde luego, pues es una liberación jubilarse. Pero para otros la jubilación puede ser eso, un vacío, ¿no? Un vacío en sus vidas que tiene que llenar de alguna manera y muchas veces no estamos preparados para saber cómo. Tú que has estudiado, Juan Antonio, la conducta emprendedora y que parece ser que además no tiene por qué ser una cosa solo de jóvenes, ¿por qué crees tú que la gente debería cambiar un poco la mentalidad? Yo creo que en el fondo nos guiamos mucho por los estereotipos. Y entonces, como que tenemos muy asociado que a tal edad tenemos que dejar de trabajar porque es lo que toca, ¿no? En esa edad. Incluso cuando pensamos en emprendedores, lo que se nos viene a la cabeza es una persona joven, un hombre joven de menos de 30 años que crea una empresa de base tecnológica estilo Siglicon Valley. Cuando la realidad es muy diferente. Los estudios sobre la conducta emprendedora pues nos muestran que en España, por ejemplo, la edad media de creación de una empresa es con 39 años. Y después de haber estado empleado por cuenta ajena, haber adquirido experiencia y haber adquirido contactos. Entonces, de hecho, hay mayor proporción de emprendedores mayores de 50 años que entre 18 y 30. Con lo cual es una visión totalmente estereotípica. Y el emprendimiento que se denomina senior, ¿no? Cuando estamos hablando de emprendedores a partir más de 50, 55 años, pues ha visto que incluso crea más trabajo para los demás. Son empresas que es más probable que tengan más de cinco trabajadores, con lo cual la persona ya no está sólo contribuyendo a la economía con su propio trabajo, sino que crea trabajo para otros. Es algo que sería fomentar porque se ha visto que genera mucha satisfacción personal, que mejora problemas sociales, que mejora la salud de los individuos. Además, incluso en este tipo de situación vital, las personas tienen menos aversión al riesgo. O sea, parecía lo contrario, pero los jóvenes tienen mayor aversión al riesgo y a la creación de la empresa que las personas más mayores. Quizás porque ya tienen, pues, sus casas pagadas, tienen otra situación vital, pero es un momento idóneo para, a lo mejor, dar un cambio a la carrera o utilizarlo como ese empleo puente. Es decir, bueno, pues ya no trabajo en esta organización por cuenta ajena porque ya me he retirado, pero mira, siempre he querido crear este tipo de negocio y ahora es un buen momento. Hay también más tendencia al emprendimiento de tipo social en los emprendedores senior. Es decir, que cuando deciden emprender, lo hacen pues con otros objetivos a lo mejor que los que tienen otras personas más jóvenes. ¿El emprendimiento social te refieres a colaborar con entidades sociales de ONGs? Por un lado sí, pero también emprendimiento orientado a la inclusión social, emprendimiento orientado también medioambiental, ¿no? A que sean beneficios medioambientales. No tanto centrado en el rendimiento económico, sino en el rendimiento social. Aportar algo a la sociedad. Eso es uno de los aspectos que has estudiado tú, Ana, ¿no? En tus trabajos. Sí, eso, vamos, estamos en esa línea porque en nuestros estudios lo que hemos encontrado hasta ahora es que las personas de más edad muestran menor intención emprendedora que las personas más jóvenes. Pero no solo eso, sino que además tienen una actitud en general más negativa hacia el emprendimiento y perciben menos apoyo social que las personas jóvenes. En otros estudios lo que se ha encontrado también es que las personas mayores, en comparación con las jóvenes o las de mediana edad, tienen por un lado menos capacidad para iniciar y dirigir un negocio y además conocen a menos personas emprendedoras que las jóvenes. Pero por otro lado, tienen más predisposición a asumir riesgo, lo que comentaba Juan Antonio. No tienen, están ya en una etapa de su vida que pueden decidir dar ese salto y no tienen tanto miedo a lo mejor como personas jóvenes que acaban de tener niños y demás y necesitan más estabilidad, ¿no? Unos ingresos más estables. Y además si comparamos a las personas de más edad que trabajan por cuenta propia con las que trabajan por cuenta ajena en una empresa o en una administración pública, vemos que además tienen mayor calidad de vida, ¿no? O sea, indican que están más satisfechos con la vida en general y también con su trabajo. Porque una de las características del emprendimiento que más se ha estudiado es la pasión por el trabajo, ¿no? Estás haciendo algo que te gusta. De hecho, muchas veces emprender parte de un hobby, de una cosa que te gusta, de un blog de moda, de escribir, ¿no? Ahora que estamos muy de moda esas cosas. Y a partir de una cosa que es tu hobby, qué es lo que te gusta, acabas viviendo, ¿no? De esa parte. Yo creo que hay algunos ejemplos interesantes, ¿no? Que podríamos repasar. Por ejemplo, cuando hablábamos del emprendimiento social, pues ahí nosotros en la Facultad de Psicología tenemos un convenio de colaboración con Peridis, el famoso dibujante y humorista, porque él hace ya más de diez años creó lo que se llama lanzaderas para el empleo y el emprendimiento. Entonces, una especie de escuelas, taller, donde las personas pues se ayudan y colaboran para buscar empleo, pero también para creación de nuevas empresas. Y fijaros, monto esto con 68 años, ¿no? Qué necesidad de con 68 años crear un tipo de emprendimiento social. Sin embargo, pues lo ha creado, se mueve por todas las universidades, firma convenios. Entonces, sería un caso interesante, ¿no? Otros casos de emprendimiento comercial, que todos conocemos, pero a lo mejor no somos conscientes, es por ejemplo, el general, voy a decir el nombre que tengo que apuntar, el coronel Harlan Sanders, que nunca fue coronel, pero a él le gustaba llamarán así, que fue el fundador de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y fijaros que a los 65 años se quería suicidar porque había perdido todo en la vida y a los 88 años era billonario, ¿no? Entonces, es otro caso de emprendimiento senior, incluso el de McDonald's, ¿no? Que se llamaba Ray Kroc, compró la hamburguesa se llamaba a los hermanos McDonald's y a partir de ahí montó un imperio, ¿no? Con 55 años. Pero, ¿qué factores psicológicos están ahí implicados en esa capacidad de emprender? Nosotros siempre hablamos del perfil del emprendedor, ¿no? Y claro que hay una serie de rasgos psicosociales que se asocian con la conducta emprendedora, ¿no? La propensión a tomar riesgos, el tener, el creer en ti mismo, ¿no? La autoeficacia, el locus de control interno, es decir, cuando tú haces atribuciones sobre las cosas que pasan, normalmente atribuyes a que dependen de ti, ¿no? Que los éxitos dependen de ti y entonces por eso mismo te atreves a hacer cosas nuevas. La búsqueda de oportunidades y esto no se limita con la edad, esto no es una cosa de los jóvenes, es una cosa que se da a cualquier edad. Y el éxito que tienen este tipo de casos que hemos visto, por ejemplo, se ha estudiado mucho, ¿no? El caso de de Raya Kroc en McDonald's y se dice que claro que su éxito fue porque él ya contaba con mucho conocimiento del mercado, tenía una red de contactos importantes, o sea que las personas más mayores tienen mayor capital que las personas jóvenes, entonces es más probable que tengan éxito al frente de sus nuevas empresas. Sin embargo, como señala Habana, pues la intención es menor, ¿por qué? Porque el estereotipo de emprendedor es joven y porque no hay un apoyo social a este tipo de emprendimiento. Y además porque a lo mejor estamos considerando la edad solamente desde el punto de vista cronológico y de hecho en la mayor parte de los estudios relacionados con el ámbito de la psicología del trabajo, lo que emerge en estos últimos años es la idea de que la variable edad cronológica pronostica poco en realidad, porque es más la edad subjetiva, es decir, la edad que tú crees que tienes, que te sientes, que pareces, la que pronostica, la conducta que vas a desempeñar. Pronostica el modo en que te vistes, la gente con la que te relacionas, los sitios de ocio que frecuentas, las actividades. Y eso también ha cambiado mucho. Y eso también se podría aplicar al ámbito del trabajo y al ámbito del estudio, ¿no? Porque te sientes joven a los 60 años y no tienes ningún problema especialmente de edad. No sientes esos 60 años como antes. Eso en la UNED se entiende perfectamente porque tú en una universidad tradicional no esperarías ver estudiantes a lo mejor que sean jubilados. Sin embargo, muchos de nuestros estudiantes o un número importante de nuestros estudiantes son personas mayores que deciden estudiar ahora lo que no pudieron hacer cuando eran jóvenes porque en ese momento tomaron opciones que les dirigían más directamente a una recompensa económica, ¿no? Sí, has introducido lo de la edad subjetiva, Gabriela. Precisamente hace poco aparecía en la prensa el caso de un empresario holandés que solicitaba a los tribunales que cambiasen en su partida de nacimiento la edad de 69 a 49 años. Porque se sentía él así y porque además sentía discriminación por edad a la hora de hacer cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Sentía una discriminación por la edad en su negocio al ser un emprendedor mayor, ¿no? Y por eso quería que le cambiasen la edad en la partida de nacimiento, ¿no? En todos los documentos. Y es lo que comentaba Gabriela, que estamos viendo también que esos aspectos subjetivos, de hecho estamos trabajando ahora con una escala que mide diferentes facetas, ¿no? La edad que una persona percibe que tiene, que ahí pues hay datos un poco sorprendentes, ¿no? Porque hay personas de 30 años que se sienten como de 15, pero hay otras que se sienten como si tuviesen 80. O sea, que no es solamente que las personas mayores haya mucha diferencia, sino que también con las personas jóvenes hay muchas diferencias individuales. La edad aparentada que comentabais, la edad conductual de los hábitos que tiene una persona y también la edad de intereses, ¿no? Que es qué tipo de cosas le interesan, que al final pues tenemos unos estereotipos de eso es de persona joven o eso es de persona mayor, ¿no? Tanto a la hora de vestir como de comportarse, como de leer diferentes libros o de hacer diferente tipo de actividades. Además, en el caso del emprendimiento, si las personas mayores perciben que emprender es socialmente aceptable a cualquier edad, no solo en la tercera edad, ¿no? O en edades más avanzadas, estas percepciones influyen también positivamente en su tendencia, ¿no? O en su intención de emprender. Con lo cual es porque incluso si no nos orientamos específicamente, porque no todas las personas mayores tienen por qué acabar emprendiendo, pero sí que favorece que vean que hay otras opciones, que puede ser el voluntariado, que puede ser emprender, que puede ser un trabajo puente, un trabajo parcial por cuenta ajena, que hay diferentes opciones y esto es beneficioso para la propia persona, pero también beneficioso para la sociedad. Y para la propia persona mucho porque los psicólogos además estáis muy empeñados en que la jubilación tiene que ser activa. Sí, nosotros ahora mismo estamos intentando lanzar un proyecto europeo que se llamará justamente así, Healthy Retirement, la idea de un retiro saludable no es que todo el mundo tenga que continuar trabajando, sino que si la gente quiere y considera que puede y que lo desea, pueda continuar en la mejor forma posible. Y si quiere jubilarse o retirarse de manera parcial, gradual, flexible, también lo puede hacer, porque a veces lo que hacemos en realidad es una enmienda a la mayor, es decir, no es que la gente no pueda seguir trabajando más allá de los 60 o de los 65 años, a lo mejor lo que no puede es seguir trabajando en el trabajo tal y como está diseñado. Entonces, igual que adaptamos otras realidades de acuerdo a cómo va evolucionando demográficamente la población, hace años a lo mejor hubiera sido impensable vender cuartos de baño con duchas sin ningún tipo de escalón, ¿verdad? Lo que a todo el mundo le gustaba tener era una enorme bañera. Hoy eso ya no se vende. ¿Por qué? Pues porque no es cómodo para la mayoría. Pues algo parecido sucede con el puesto de trabajo, ¿no? En realidad todo lo que estáis trabajando y hablando en el Departamento de Psicología, Socialidad y las organizaciones, todas estas investigaciones que estáis llevando a cabo, son nuevos conceptos, nuevas formas, ¿no? Nuevas visiones de cómo se debe afrontar o cómo podemos hacer frente a esta etapa vital, cada vez más larga y compleja en la vida de las personas. Sí, ahí quería oscurallar lo que ha comentado Gabriela, ¿no? La planificación. Que pues parece que como que nos da miedo, ¿no? Y no queremos pensar en ello, pero es todo lo contrario. Hay que planificarlo y hay que planificarlo con mucha anticipación. Y no solo los aspectos económicos, que eso ya se encarga el Gobierno de recordarnos que nos hagamos planes de pensiones y este tipo de cosas, sino también los aspectos de salud. Y cuando hablamos de salud, no solo de salud física, sino también psicológica, ¿no? Entonces yo creo que es importante incidir en esa idea. Y un elemento interesante a señalar, que a cuenta de lo que decían los compañeros, es el hecho de que determinados grupos, que aparentemente son los que deberían planificar menos financieramente, porque son los que menos dinero tienen, son justamente los que es más importante que planifiquen. Y entre ellos las mujeres, somos un grupo que llegamos con especial debilidad. Hasta ahora se venía hablando de la brecha de género en educación, de la brecha de género en el salario. Pues ahora hay que hablar de la brecha de género en la jubilación, porque las mujeres llegamos peor preparadas. Tenemos unas carreras laborales más cortas, interrumpidas con mucha frecuencia por estar en periodos en la economía sumergida o en trabajos que no son considerados como tales, o cuidando a los familiares o dando a luz. Y al mismo tiempo somos las que ganamos menos, con lo cual llegamos con menos años aportados y menor cantidad de nuestros aportes. Y para más INRI somos las que vivimos más. Y si a eso le sumamos que las familias nucleares se están reduciendo, o sea, las familias extensas, perdón, se están reduciendo, es probable que tampoco tengamos el apoyo de hijos en el futuro. Con lo cual tenemos muchas papeletas de estar bajo el umbral de la pobreza en la vejez. ¿Y qué hacer ante esta situación, ante estas situaciones tan reales, las que está comentando Gabriel Latopa y bueno, y todo lo que hemos venido aquí hablando, ¿qué recomendaríais como expertos en estas cuestiones que estáis investigando a fondo todo esto a las personas en general? Porque no hace falta, porque hay que planificar con tiempo. ¿Las personas próximas a la jubilación? No, a las personas. A las que están próximas a jubilación, pues que se planteen que sea, como hemos hablado, un periodo de actividad, que a lo mejor la retirada no sea completa y absoluta, sino que pueden hacer cosas de empleo puente. Ya antes, cuando estábamos hablando de voluntariado, me acordaba de SECOT, que se llama Senior Españoles para la Cooperación Técnica, hemos colaborado con ellos en algún estudio, y son personas que son voluntarios, personas que han tenido puestos muy importantes en empresas y que se dedican a asesorar a emprendedores y a colaborar con ellos. Entonces, todo ese conocimiento, todo ese bagaje, pues lo pueden brindar a las personas que más lo necesitan y ayudar a los emprendedores y ellos además también se sienten bien y se sienten activos, de que eso no se pierda. Entonces sería, por ejemplo, una recomendación que yo daría. El voluntariado puede ser una opción de empleo puente. Gabriela o Ana, Ana la guía. Pues yo por centrarme un poco en el emprendimiento, que es lo que más estoy estudiando, hay muchos datos de formación emprendedora, por ejemplo, para estudiantes de nivel universitario o para personas desempleadas, pero apenas hay información o formación orientada específicamente a otras etapas de la carrera profesional, que podría ser una forma de transición, el mejorar estas habilidades para el futuro, porque un poco en línea con lo que comentaba Gabriela, justamente las personas que llegan con peor situación económica a la jubilación por los problemas del mercado laboral, que han estado en una etapa desempleadas o han estado fuera del mercado laboral por diferentes circunstancias, también necesitan, por un lado, ahorrar más, pero ese mismo mercado laboral tampoco les ofrece un puesto de trabajo, con lo cual, en ese sentido, también el emprendimiento es una opción. Si no se puede encontrar ese empleo por cuenta ajena, crear un empleo por cuenta propia. Opciones que, desde luego, tienen mucho recorrido y poca información, eso sí. Sí, la idea es esa de que la perspectiva de tiempo laboral tiene que cambiar y tenemos que promocionar una perspectiva de tiempo futuro mucho más extensa, mucho más amplia y flexible que la que tenemos ahora, que parece que el mundo se acaba a los 60 o a los 65 años. Bueno, y hemos hablado del proyecto, de la iniciativa de la UNED, de UNED Senior, que es muy importante, que tiene mucho éxito y que da la posibilidad de formación a personas mayores de 50, de 55, de 60 y sin límite de edad. Así es. Pues nada más, muchísimas gracias. A vosotros. Gabriel Atopa, Juan Antonio Moriano y Ana Laguía. Gracias. Los tres son psicólogos sociales e investigadores del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED. Muchas gracias. Gracias por ver el video